El reloj de Loria estalló de nuevo, destrozando la historia que se hizo y que se deshizo por ahí que venían de las veces actualizadas. Cosas que se quedan, cosas que no van, enquistadas en canciones que te afalan moriquetas por rebusques o por desechas, y otras, y otras que no dicen nada, con los gordos como el sol, el lorico y el carero sin pensar en quien atarde. Y así, y así me lo creo que se recuerdo, que se barraja de nuevo, que nos marchamos también, que nos quedan sin bajarnos del embrollo de ese viaje temporal que nos llama carnaval. Igual que lo siente, esto que lo siente nos llama vida. Y allá vamos, encaramos al futuro, con los dientes apretados, afinados y sudados, pero enteros, para morder fuerte ese maldito punto final de la fuerza suspensiva para salvar el cabrero. ¿Eso? Cuando se fue a un color O la luna es el cielo Maldito debajo del telón Yo no lo puedo frenar ¿Qué es que el arte? ¡Racatacatá! Ya te vamos a encontrar Donde sea ni importa Vamos a llegar Incierto, cielo O cualquier barrio En el centro de la tierra De tal en instanso Ahí en el medio de la tierra Donde se abre el retorno De esto más oscuro Escucha las mejores poesías La despedida tiene dirección Nadie merece una pidea traición Mi cáncer no te encierra Y falta nada De la eternación de la tierra Todos como esta derrocha pasión Poner en la misma Te lo digo yo Lo bajo, muchas gracias Por la oreja Lo vuelvo a la oreja Poner un punto final Hazlo parte de nosotros La pura se va a retirar Si digo carnaval Aprieta el poboche ¡Racatacatá! Empezando a pagar La locura difícil Es terminal Sin un criterio Dejando claro Pero lo vemos en otro curso A inspirar para rato La despedida tiene dirección Nadie merece una pidea traición Mi cáncer no te encierra No me falta nada No me falta nada De la eternación de la tierra Como esta derrocha pasión Poner en la firma Te lo digo yo No vamos, muchas gracias Por la oreja Nos vemos a la oreja Sin ese pecado no Estábamos al fondo Estábamos al fondo del tacho Buscándole la solución En la de estamos picando Los picas arden ¡Ay! ¡Racatacatá! El equipo suele avanzar La otra punta Que entramos por el final Antes que nada Vale arrebato Vamos al medio de algo Que quiero ver bailando Estás moviendo Las maneras Para un lado Por otro Sin un grado ¡Arriba! La despedida tiene dirección Nadie merece una pidea traición Mi cáncer no te encierra No me falta nada De rienda suelta No me falta De nuestra pasión Poner en la firma Te lo digo yo No vamos, muchas gracias Por la oreja La nube para la vuelta Donde haya un corso Verdura y color La desvelada No baila con vos Prendiendo luces Quizás en la oscura Pa' que no se pierda Y como dicho abajo Nadie ni nadie Te puede contar Lo que genera Que estés vos acá Titero con ideas Y de laias Son nuestras propuestas Esto fue Titerá Por 10.000 millones de años 88.550 millones más La agrupación Juguera Poeta, poeta Noticias De nadie Gracias Y Chivito Mañana